Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre el Bayern Múnich versus Barcelona por la fecha número 2 de la Champions League temporada 2022-23. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Bayern empezará el encuentro queriendo tener que levantar los ánimos para este partido tratando de tener un buen primer tiempo en la cual van a tener que estudiar mucho en rival para poder generar juego en los espacios que deja el rival en la cual en el segundo tiempo van a querer atacar con todo para poder finalizar el encuentro conteniendo mucho más fluidez de juego y autoridad de partido. Mientras que para el Barcelona van a empezar el encuentro tratando de encontrar una buena autoridad de juego para poder gestar algo distinto, algo nuevo, para tener un poco más de autoridad de partido en la cual el segundo tiempo van a querer ir en busca del ataque de la victoria en la cual sobre el final del partido van a tener que ir por el sendero del triunfo más que nada por ese camino por las próximas fechas del grupo, ya que en esta lectura de Tarot me estaré indicando que terminarán empatados. Y ahora voy a ver con el otro mazo de Tarot para tratar de confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo martes 13 de septiembre del 2022 perteneciente al grupo C. Bien, para el Bayern Múnich empezará el encuentro tratando de despistar al rival con cierta jugada para que lo desorienten, en la cual quieren tener una buena distribución de juego e ir a atacar constantemente para que en el segundo tiempo tengan un poco más de compromiso entre sus jugadores y quieren mantener el lanzuario con cero en casi todo el desarrollo del juego. Mientras que para el Barcelona empezar el encuentro tratando de tener un buen equilibrio en la cancha para tratar de pedir al árbitro por ciertas jugadas que lo deje desorientados de acuerdo al VAR o situaciones arbitrarias, en la cual quieren en entretiempo liberarse de algunas situaciones de juego para poder salir a la cancha al segundo tiempo, tratando de dominar al rival y no ser el dominado para trabajar mucho en su forma de juego en la que quede la fecha de este grupo. Ya que en esta lectura de Tarot me estaré indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima. Adiós.